Una salida rápida por comida terminó en una verdadera pesadilla para una madre de Pasadena y su pequeño hijo, ya que quedaron atrapados en medio de una balacera entre dos vehículos. Las autoridades describen esta escena como un bombardeo de balas en plena hora pico en la calle Red Bluff Road. Uno de sus disparos atravesó el auto donde viajaba la madre con su hijo de solo seis años, quien milagrosamente resultó ileso. Desde el Departamento de Policía de Pasadena, María Fernanda Sierra nos informa. Cristal Ingrid, en efecto, desde muy temprano platicamos con varios testigos que vivieron momentos de terror sin duda en medio de este tiroteo. Algunos de ellos que prefirieron no hablar frente a nuestras cámaras por miedo nos comparten que vieron el momento en que la madre salió del auto llorando, creyendo erróneamente que su hijo había sido impactado por un disparo. Así quedó el vehículo que manejaba una madre de Pasadena cuando salía de comprar de un restaurante de comida rápida en la Red Bluff Road cerca de Preston Avenue a eso de las seis de la tarde del miércoles. Los orificios de las balas quedaron marcados en el asiento trasero donde iba el menor de tan solo seis años y quien según autoridades se salvó de milagro. Donde dos vehículos iban conduciendo en el mismo sentido y uno de ellos le disparó al otro vehículo y luego el otro vehículo se paró y le regresó también a fuego al otro carro. Y en el transcurso de esto varias balas perdidas impactaron el vehículo de una joven que iba acompañada de sus hijos. Afortunadamente no hubo lesiones en ese carro. Telemundo Houston tuvo acceso a un video de vigilancia donde se ve el momento exacto del intercambio de fuego entre dos vehículos que coinciden con la descripción de las autoridades. En uno de los autos se aprecia a un hombre incluso saliendo por la ventana del conductor y abriendo fuego contra el otro auto que iba en la misma dirección. Se escucharon unas balas que era tremendo el sonido. Personas que estaban en el lugar y que prefirieron no ser identificadas ante nuestras cámaras por miedo dicen que las detonaciones se escucharon por varios segundos mientras los autos manejaban por dicha avenida que es bastante concurrida. Había gente allá caminando y unos en bicicleta y pues allí se quedaron. Aquí en Pasadena era muy raro oír que pasaran casos tan violentos. Lo de ayer es inaudito, casi matan al niño. Digamos, yo no sé cuántas balas fueron, pero fueron bastantes. Autoridades al igual dicen aún estar tras la pista de los sospechosos y dan descripción de los vehículos. Sabemos no más el tipo de vehículos, sabemos que uno de ellos es un sedán de cuatro puertas estilo como Toyota, Lexus, algo así, ¿verdad? Y el otro un Honda Civic de dos puertas que quizás se pudo haber confundido porque también alguien dijo que puede haber sido un Camaro. Entonces sí es de dos puertas que trae un spoiler atrás. Y precisamente con este mensaje, las autoridades piden ayuda de la comunidad para cualquier persona que tenga información que ayude a dar con el paradero de los responsables. Se comunique con la policía de Pasadena y se les recuerda que pueden hacerlo de forma anónima al número de teléfono que está viendo en este momento en pantalla. Regresamos a las 10 con 30 con más detalles sobre este hecho. En vivo desde el Departamento de Policía de Pasadena, María Fernanda Sierra. Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.